Encuentro de escultores en Nono Del 13 al 19 de enero en la localidad de Nono se desarrolló el ya clásico Encuentro Nacional de Escultores Donde artistas de la zona y de todo el país realizaron obras con técnicas manual a la vista del público en la plaza Durante una semana se pudo observar el trabajo paso a paso de la elaboración de las esculturas hasta ver su obra terminada En la edición 2014 hubo escultores que trabajaron en cemento directo, cerámica negra, madera, piedra, caña, barro y piedra sapo La particularidad de este evento y de este encuentro fue que los visitantes pudieron apreciar el trabajo día a día Ya que los escultores estuvieron desde las 19 horas hasta las 0 horas aproximadamente en el medio de la plaza Trabajando y de esta manera mostrando todo lo realizado Empleados de limpieza se manifestaron en Villa Dolores Trabajadores que llevan a cabo sus tareas en el nosocomio local realizaron una manifestación Solicitándose les paga en términos del salario y aguinaldo La directora doctora Cristiana Esponda de Zapata se solidarizó con los trabajadores Exitoso Festival Nacional de la Papa Entre los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de enero Se llevó a cabo una nueva edición del Festival Nacional de la Papa La primera noche tuvo como número principal al grupo Alma de Luna y a los Tekis En tanto la noche principal fue la del sábado con Abel Pintos La presencia de este intérprete marcó un antes y un después en el Festival Nacional de la Papa Con un marco imponente en donde las cifras oficiales hablaron de más de 10.000 personas Que asistieron a la noche de Abel Pintos hace de que esta ya haya sido la noche más concurrida En las diferentes ediciones del Festival de los Dolorenses Esta edición tuvo una nueva soberana María Agustina Álvarez Y finalizó el domingo con el desfile de carruseles y numeros artísticos Nuevo jefe de policía en Villa Dolores Asumió el 20 de enero el nuevo jefe de la Departamental San Javier Se trató del comisario José Morúa Quien hasta la fecha se encuentra al frente de la Departamental San Javier Y fue ratificado en su cargo Falta de insumos y personal médico El nosocomio de Mina Clavero sufrió en el inicio del 2014 Varias quejas por parte de los ciudadanos con respecto al faltante de insumos y personal médico Estuvieron presentes en una de estas manifestaciones en el mes de enero Recorriendo la institución, integrantes del Ministerio de Salud de la provincia Y además también integrantes del Sindicato de Empleados Públicos Febrero Las lluvias trajeron crecidas Estuvimos en Alto de Castro con nuestras cámaras Y allí autoridades policiales estaban prestando colaboración Para poder hacer que los vehículos transiten por la ruta En el puente de Villa Sarmiento Una importante cantidad de vecinos quedaron admirados con el fenómeno natural A raíz del temporal también decimos que hubo algunos incidentes Cayó un rayo en una vivienda Fue en el sector de Barrio 9 de Julio, Sulpacha y Catrobarros Y nosotros estuvimos en el recorrido hablando con la familia damnificada Que se despertó con una gran explosión en el interior de la vivienda Sandra Sosa de Domínguez y algunos vecinos estuvieron con nosotros comentándonos sobre la situación Personas damnificadas también hubo por estas lluvias Vecinos de las tapias, integrantes de la comunidad boliviana Solicitaron la colaboración de vecinos Simplemente agua potable y alimentos Y fue allí en donde nuestro equipo de trabajo Se solidarizó y realizó una campaña para poder ayudar a las personas damnificadas Caso de abuso Dictaron prisión preventiva El fiscal de instrucción de segunda nominación, el doctor Sergio Cuello Dictó la prisión preventiva en una importante causa de abuso sexual Seguida en contra de Raúl Oscar Turruca Nacer De 60 años Docente agrimensor Nacido en la ciudad de Corrientes y domiciliado en Los Hornillos Los hechos que fueron cometidos en contra de dos víctimas Una mayor y otra menor de edad En el caso de esta última, habiéndose aprovechado el acusado de su condición de educador Profesor de matemáticas y guardador Fue calificado legalmente como abuso sexual con acceso carnal reiterado Tres hechos en concurso real Hecho nominado primero En los términos de los artículos 119 del Código Procesal Penal Y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor encargado de la educación y de la guarda Un hecho en concurso real Todo esto en concurso ideal Con el delito de promoción a la corrupción de menores agravada por ser el autor encargado de la educación y de la guarda de esta persona Festival Provincial del Ladrillo Con una importante presencia de público se llevó a cabo una nueva edición del Festival Nacional del Ladrillo en Las Tapias Varios artistas locales y los números principales como el Conjunto Ibotí, los de Alberdi y el cierre con los guaraníes Hicieron de este festival uno de los más exitosos que ha tenido la vecina localidad de Las Tapias Comenzó juicio contra efectivos policiales En los tribunales locales en el mes de febrero dio inicio La audiencia contra efectivos policiales Los acusados Charras, Chavero y Moreno Estuvieron en el banquillo Son juzgados por coautores del delito de lesiones leves con arma de fuego Problemas edilicios en el IPED 260 Industrial Una verdadera vergüenza lo que tuvieron que padecer profesores, alumnos y personal de maestranza de este establecimiento educativo Los días en donde la lluvia dejó su huella Nosotros recurrimos el lugar, estuvimos en el IPED 260 Industrial Y de esta manera inició también la lucha para poder tener mejoras edilicias en el establecimiento educativo Varios meses con problemas, pero finalmente después las clases pudieron retomarse y tener su normalidad Marzo Nuevos egresados, Delegación Universitaria Villa Dolores En la jornada del sábado 1 de marzo, egresaron nuevos alumnos de la carrera de Kinesiología Estuvimos allí y dialogamos con la directora de la Delegación Universitaria Villa Dolores En el momento en donde ellos terminaban de rendir sus finales de esta carrera educativa Que buenos frutos dio a la institución Corsos Dolorenses 2014 En otra edición carnavalesca que quedó para el recuerdo Villa Dolores vivió la fiesta popular más importante del oeste de Córdoba El Teatro Río Ciudad de Villa Dolores vistió sus mejores galas Y las autoridades municipales encabezadas por la jefa de gabinete Gloria Pereira En representación del intendente junto a integrantes del gabinete municipal Y los concejales dieron inicio a una nueva edición de los Corsos Dolorenses En un final verdaderamente electricizante por lo mostrado en el escenario La formación de barrio aeronáutico Wallum Wallah logró el primer premio en la categoría promocional de comparsas Y representó a Villa Dolores durante todo este año 2014 Finalizó juicio contra policías Juminó en los tribunales locales el juicio contra tres efectivos policiales de la departamental San Alberto Por un hecho ocurrido en Saucia Arriba Durante los alegatos el doctor José Luis Arioni solicitó tres años de prisión en suspenso Y siete de inhabilitación para ejercer el cargo de empleado o funcionario policial Mientras que el defensor del doctor Ángel Omar Guanini pidió la absolución Los acusados eran Mario Roberto Charras, Gustavo Adrián Chavero y Elvio Mauricio Moreno Esto es lo que ocurrió en el mes de marzo En donde finalizó este juicio contra policías de la departamental San Alberto En el mes de marzo también se llevaron a cabo la apertura de sesiones del Consejo Deliberante Juan Pereira brindó su discurso de apertura de sesiones en Villa Dolores Dando a conocer en su alocución todo lo que se iba a realizar Y lo que vendría durante también este 2014 para Villa Dolores Una mujer se quitó la vida en nuestra ciudad El comisario Carlos Ollora de la departamental San Javier de Policía En diálogo que mantuvo con nuestro equipo Nos comentó este terrible desenlace en donde una mujer de 42 años De la calle Ernesto Castellano del 650 Se quitó la vida Se trató de María Alejandra Báez Quien tomó esta drástica decisión Se investigó Golpiza a presidiario Condenado a disposición del Tribunal Oral Federal Nº 2 Según sus dichos fue torturado salvajemente y abusado El caso se registró en el establecimiento penitenciario Nº 8 Y su caso fue corroborado plenamente por médicos forenses El preso, cuya identidad se reservó por razones obvias Cumplía condena por tráfico de estupefacientes Era reincidente por segunda o tercera vez Y fue trasladado desde Córdoba al penal detrás de la sierra Este hecho fue reflejado por medios capitalinos Y tuvo gran repercusión Abril Nati regresó a Villa Dolores Esta joven que se realizó una operación de cambio de sexo Y que en su momento tuvo que enfrentar una situación Ante la justicia Regresó a Villa Dolores Y desde luego la entrevistamos y nos contó su realidad Cómo vive este hecho De hoy tener otro sexo Y de ser reconocida en Villa Dolores El CRES cumplió un año de vida El Centro Regional de Educación Superior Cumplió un año de vida Y realizó un acto con la presencia de autoridades Que resaltaron el crecimiento de la institución Con la posibilidad de seguir soñando Con la Universidad Nacional para Villa Dolores Accidente fatal en Ruta 20 El sábado 5 de abril por la mañana Un terrible accidente se produjo En esta ruta de Villa Dolores A pocos metros del ingreso a Ruta E 91 Que une esta ruta con la vecina localidad de San José En el interior de Renault 12 Quien fue la que sacó la peor parte Mabel Coria Quien según se sabe Venía de trabajar de Quines Provincia de San Luis El hombre que conducía era el chofer del taxi El masculino fue identificado como Oscar Verón Quien venía conduciendo por Ruta 20 Con sentido a Villa Dolores Estas fueron las víctimas fatales En este accidente ocurrido en Ruta 20 El CITRAM se manifestó en Villa Dolores Un grupo de integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales Se manifestó frente a la municipalidad Y en donde fue el inicio de una serie de medidas Llevadas adelante por este gremio Que tuvo por varios meses una intensa lucha Y que luego sacó sus frutos a la hora De haber sido creada la Mesa de Relaciones Laborales Que era por lo que solicitaba el gremio Como punto primordial Para seguir en este camino El camino de la lucha gremial Homenajearon a Nora Barroso de Recalde También en el mes de abril El intendente Juan Pereira Encabezó el acto de reconocimiento A la señora Nora Edith Barroso de Recalde Reconocida educadora y cultora De amplia trayectoria en la ciudad Mayo Falleció el negro Oscar Tello Este reconocido periodista de nuestra ciudad Dejó su huella en toda la región Fue un excelente profesional Y dejó una impronta bien marcada Desde luego hubo una congoja Para la muerte de Oscar el Negro Tello Su compañero por más de 30 años Fue su fotógrafo Eduardo Johnny Chavero Con él recordamos esos momentos En donde el camino de la información Los unió Y a lo largo de los años Fueron transitando Por diferentes momentos En esta carrera La más linda del mundo El municipio de Villa Dolores También realizó un homenaje Póstumo a este reconocido periodista De nuestra ciudad Director del diario Democracia Desde luego El dolor por la muerte Del negro Oscar Tello Lanzaron el programa Confiamos en Vos En un acto realizado El día 13 de mayo Se llevó a cabo el lanzamiento En nuestra ciudad Del programa Confiamos en Vos El cual contó con la presencia Del coordinador general del CEDER Roberto Mirella Entre otras autoridades Preocupa el flagelo De la droga en San Javier Se llevaron a cabo En el mes de mayo Importantes reuniones Con padres de alumnos Del establecimiento educativo De San Javier Y desde luego Autoridades policiales Quienes intentaron prevenir Sobre este flagelo El comisario Miguel Atala Fue quien se mostró Preocupado por esta situación 100 familias Y el sueño De la casa propia Estuvimos visitando También en el mes de mayo El sector de Barrio Los Olivos Este proyecto De Cáritas Nacional Y el trabajo Que llevan adelante 100 familias Que hasta los días Están construyendo Su vivienda El sueño De la casa propia Investigan incendio De vehículo comunal En Las Conanas Sin número De Las Rabonas El personal De la departamental San Alberto De policía Tomó conocimiento De que un auto Estaba en llamas Dentro del domicilio Del jefe comunal Del lugar Una vez En este lugar Efectivamente Observaron Que el automóvil Marca Ford Fiesta Que es de propiedad De la comuna De Las Rabonas Se había incendiado En el lugar Se encontraban Trabajando Bomberos De Los Hornillos Quienes lograron Extinguir el foco Cuando ya se había Quemado el motor Y el interior Del vehículo Este hecho Fue investigado Por la fiscalía De Villa Puro Brochero Y se realizaron Las pericias Pertinentes Por parte Del personal De bomberos De la policía De la provincia Sobre este tema Nosotros Estuvimos abordando Al jefe comunal De Las Rabonas Quien se refirió Sobre este siniestro Y lo que llamó La atención En ese momento Fue que En menos De seis meses Dos vehículos Pertenecientes A la comuna Se incendiaron En el mismo lugar 82 aniversario De la escuela Mercedes De San Martín El viernes 23 de mayo En las instalaciones Del establecimiento educativo Se llevó el acto Por el día De la patria Con la presencia De autoridades Entre ellas El intendente Juan Pereira Y también Se recordaron Los 82 años De la institución Educativa 87 años Cumplió la escuela Coronel Olmedo De Villa Sarmiento También visitamos Este establecimiento educativo Y dialogamos Con Graciela Ortega Vice directora De esta escuela De Villa Sarmiento Quien nos contó Sobre la realidad De la institución Que a pasar Los años Ha logrado Un crecimiento Importante Vecino Presentó Informe Al consejo Deliberante José Luis Bonaparte Nos habló Sobre Lo presentado En un principio En Córdoba Capital Directamente En la policía Caminera Y la presentación En el consejo Deliberante De Villa Dolores Se refirió El mismo Sobre Las luces De Zenón En los autos Y los perjuicios Que puede traer Junio Hombre quedó Atrapado En un pozo Ernesto López De 49 años Trabajando En la construcción De un pozo Sufrió El desmoronamiento De la arena Y quedó Atrapado A 5 metros De profundidad Comeros voluntarios Policía Servicio de emergencia Y colegas De él Que lucharon Por el lapso De 4 horas Pudieron sacarlo Del interior Finalmente Fue rescatado Acto Por el día De bombero Voluntario En las instalaciones Del cuartel local De bomberos Voluntarios Se procedió A realizar El acto Con la presencia De autoridades Que acompañaron A nuestros héroes De naranja En conmemoración De su día Clausularon Estación de servicio En Las Rosas En el mes de mayo La dirección De policía ambiental Clausuró La estación De servicio Rivas Hermanos En Villa De Las Rosas La firma Había sido denunciada Por una pérdida De combustible Que habría llegado Al pozo De extracción De agua De la señora Laura Ulla La vecina De la estación Se presentó Ante la fiscalía De primera nominación Del doctor Raúl Castro Para formular La denuncia Correspondiente Por la posible Contaminación Del agua De su vivienda Situación Que fue Investigada El acta De clausura Firmada Por inspectores De la dirección De policía Ambiental Dependiente Del ministerio De agua Ambiente Y servicios Públicos Expresó La prohibición De la continuidad De toda actividad Llevada a cabo En el presente Establecimiento Y que viole Las leyes Ambientales Vigentes Se comunicó Además El cese Preventivo Y precautorio Por resolución Número 182 Con el policía Ambiental César Buco Estuvimos haciendo Referencia Justamente A este accionar Llevado a cabo Por la dirección Del medio ambiente Un gol Un potrero Para Villa Dolores Esta promoción De tarjeta naranja Para el mundial De Brasil 2014 Dejó su paso Por nuestra ciudad Porque el colegio Sagrado corazón Ganó el premio Y con integrantes De esta comunidad Educativa Dialogamos sobre El importante logro De la institución Hecho de homicidio En San José Estuvimos en la despedida De María del Carmen La Guizamón Zamora En donde sus hijos Familiares Vecinos Y conocidos Se dieron cita Para despedir Sus restos El hecho ocurrió Pasada la 0.30 Del domingo En barrio Las Cajuelas De San José En donde María del Carmen La Guizamón Zamora Fuera brutalmente asesinada Por el único acusado Del hecho Su pareja Luis Quevedo Quien cedió La fuga Y a los 30 días De haber asesinado A su mujer Se entregó Ante la justicia Luego de haber sido Intensamente buscado Por las autoridades Policiales Tradicional fogón De San Pedro Una multitud Participó En una nueva edición Del tradicional evento Organizado por La municipalidad Una noche fría Pero que contó Con el calor De la gente Como cada 28 de junio Decimos que Entre los presentes Las autoridades Del municipio De San Pedro Estuvieron La intendente Emilia Calvo El comisario Gabriel Díaz Y el párroco Enrique Maldonado Entre otros Después de la fiesta Tuvo continuidad Todo con la participación De varios números artísticos Y el párroco Y el párroco Cuatro El párroco Enrique Maldonado